Mariposas mensaje Estás ante la síntesis de lo que son la vida y el cáncer Como Cristo y con Él Vida, Amor, Luz, Pasión, Muerte y Resurrección Pascual Lux Eterna Lucha Ateis No hay muerte Todo es vida Atiende el mensaje en silencio La luz es blanca y es blanca la inocencia La luz es amarilla La luz es roja y es rojo el amor Verde es la esperanza Violetas son la cruz, la pasión y la muerte Per crucem al resurrección emellus Cristo es amor, luz, vida, pascua y resurrección Resucitemos con Él Amor, Amor, Luz, Pasión, Muerte y Resurrección Amor, Amor, Luz, Pasión, Muerte y Resurrección